En primer lugar agradezco a Dios por la oportunidad, y bueno, acá he venido a dar lo mejor para conseguir los objetivos. ¿Qué tipo de jugador es Alberto Rodríguez? Bueno, yo prefiero demostrarlo dentro del campo, pero sí he venido con la ilusión o la expectativa de dar todo para ayudar a Junior. Físicamente, ¿cómo se encuentran? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Así que bueno, he venido con la mentalidad de apoyar y dar lo mejor al equipo. ¿Qué sabe a Junior? Sí, es un equipo importante, y bueno, y se ha confiado en mí, y bueno, yo voy a retribuir eso con mi trabajo. Alberto, ¿cómo asume este nuevo compromiso de llegar a un equipo con tanta historia en el fútbol colombiano? Sí, es un reto, es un desafío, es un club importante, y bueno, gracias a Dios confío en mí, y bueno, yo voy a, como ya lo dije, a dar lo mejor para poder ayudar a Junior y poder conseguir los objetivos. ¿No lo dudó en un solo instante cuando le propusieron medir acá al Antonio Rodríguez Blanco? No, no, definitivamente uno conoce, sigue el fútbol colombiano también, entonces no sabe quién es quién, y bueno, es un club importante, así que hay que aprovechar esa oportunidad. Alberto, ¿el hecho de que esté en el fin Copa Libertadores le sedujo a esa idea? Perdón, te entendí. Además, un ángel definitivo para la, buscando una convocatoria para el Mundial de Rusia, que es en pocos meses, necesita también jugar mucho. Obviamente, todos nos jugamos, digamos, están en la lista, ¿no? Para ir al Mundial y estar aquí va a ayudar obviamente mucho, porque es un campeonato exigente, con buenos equipos, y bueno, y estar aquí en Junior me va a ayudar demasiado. Alberto, ¿el hecho de que este Junior esté...? Alberto, ¿el hecho de que este Junior esté...? Porque el año pasado pasó por muchas lesiones, ¿cómo está actualmente? No, estoy bien, estoy bien, gracias, yo estoy bien, y he venido, bueno, a, como ya lo dije, a hacer mi trabajo y a dar lo mejor. Oiga, Alberto, ¿el hecho de que este equipo Junior esté en Copa Libertadores también se edujo, acerca un poquito de esa intención suya, venir a reforzar al equipo de Tiburón? Bueno, obviamente, obviamente, como ya lo dije, jugar la Copa Libertadores también es importante, y da más prestigio y todo eso, no solo a los jugadores, sino al club, así que eso ayuda mucho, ¿no? Para lo que uno quiera. ¿El técnico lo requería porque usted tiene experiencia, porque es un hombre de selección peruana, y porque a través de un buen momento con el Ministerio de Deportes era un buen, digamos, crampolín para tenerlo en la ciudad de Barranquilla? Sí, 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 obviamente, estar, o sea, el técnico subió interés, subió que cumplía sus expectativas, yo creo que, bueno, estoy a, o sea, es la oportunidad que él me está dando, y no solamente él, sino el club para, para yo poder ayudar a cumplir su objetivo, eso es lo importante, ¿no? Alberto, ¿qué significa para usted ser catalogado en su país como el mejor defensa que ha tenido Perú en los últimos tiempos? ¿Y qué lado solidera la selección peruana? Bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de poder ser parte de esa, de eso que la gente canto habla, pero, bueno, yo no soy a hablar mucho, yo prefiero mostrarlo dentro del campo, y, bueno, gracias a Dios han sido, han salido bien las cosas, así que, bueno, es, es muy grato eso, ¿no? Alberto, me causa mucha curiosidad algo que siempre ha dicho la prensa peruana, ¿usted por qué lo apodan el mudo? Eh, por esto mismo, no me gusta hablar mucho con prensa y eso, pero, pero bueno, ya estoy acostumbrado, son muchos años, así que, eso, eso lo dijeron de muy joven, ¿no? O sea, que usted habla, usted habla mejor en la cancha. Bueno, yo prefiero mostrar en la cancha mi trabajo, y eso de hablar, no, no, no soy mucho de eso. Oiga, Alberto, ¿usted se ha enterado del, del tal chateo de, de, de lo que hace Tíbalo Gutiérrez, de lo que hace Jimmy Caracal Jr.? ¿Se ha enterado de ese tema del chateo? No, la verdad que no, la verdad que no, pero ya me enteraré. ¿Qué sabe de jugadores del Junior? O sea, ¿qué referencia tiene de jugadores del equipo? Sí, como los jugadores que han nombrado, son jugadores, bueno, Nosteo, ya es un jugador ya con experiencia, de selección, charada, bueno, también, recién, así que, eh, ¿cómo le digo? Sí, Junior está reforzándose mucho porque quiere conseguir cosas importantes, entonces, estamos para, para todos poner su granito de arena para conseguir los objetivos. ¿Viene préstamos? No, no, no. ¿Comprado por el equipo? Sí, exacto. Ah, eso, una buena noticia para usted. Sí, sí, obviamente, obviamente, pero bueno, uno piensa en dar lo mejor para ayudar al equipo. Listo, ok. Gracias. Gracias. Un año, un año, un año. Un año, un año. 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 Un año.